Bueno, lo que pasa es que se está rejeteando por el movimiento del bache que tenemos ahí enseguida dos. Es el movimiento constante de vehículos, aparte que son dos líneas que pasan. Y más los movimientos de vehículos pesados, empieza a ser el movimiento continuo. ¿Cuánto hace que comenzó a romperse esto? Bueno, yo hice la nota desde el 2018. En 2018 hice la nota. Fui a ver ahí a la hormigonera, hablé con el sector de Vial. No pude comunicarme, hablar con el arquitecto Jama, Benítez, todo eso, porque van temprano. Y ellos han quedado de, no sé, ahí está. Pasaron por varias secciones ya, está ahí, pero no hay solución. Ninguna respuesta. Ninguna respuesta. Claro, porque lo que habría que hacer es que arreglen esos baches. Arreglen el bache, porque se me está rejeteando, usted ha visto ya, está rejeteando. Adentro estaba rejeteado, pero tuvo que cubrir ahí con cemento las rajaduras que hay en las orillas de la pared. Claro, pero esto continúa rajándose, ¿verdad? Sí, sí, con el movimiento continúa. El otro día hubo cuando hubo un temblor. Eso contribuye también, claro. Claro, pues, se va a... Bueno, decíamos entonces, ¿sí? Una vez entra, penetra ahí, peor va a ser. Y bastante, bastante profunda la grieta, ¿no? Ya está llegando a la ventana, ¿eh? Entonces, me gustaría que cuando vaya algún funcionario de obras públicas que le comenten. Acá tengo el número de expediente, ¿ves? Que es el número 08-134-54-SG-2018. Exactamente. Está el expediente, pero no ha habido ningún tipo de respuesta. No ha habido respuesta, pasó por varias mesas, ¿ves? Por varias mesas pasó. Y quedó ahí, en la quinta mesa, más o menos. En distintas fechas. Exactamente. Vamos a mirar un poquito los baches. Hay un bache un poquito más profundo, más allá. Y acá se está armando otro bache. ¿Ves cómo viene la calle transitada? Muy transitada, sí. Claro, ¿no? La Rioja es muy transitada. Diversos vehículos pesados pasan. No solo de este sector, sino ya viene de la Madrid para acá. Ya viene con el movimiento de todas esas casas de allá. También consulté que se mueven, se siente el movimiento. Claro, claro, claro. No debemos olvidarnos que por debajo también hay muchos canales, ¿no? Claro, por el agua, porque hay cañerías que deben estar perdiendo agua, alguna cosa que pierden. Entonces, la humedad los hay aceptados. Llega un momento que se va a hacer como sos cabón. Y ahí pasó el colectivo y se siente la vibración, ¿no? Claro, sí, se siente, ¿no? Si tú te ves, acá viene y ahí viene. Bueno. Cuando irán arreglados, Betina habla de todo. Que ya está trabajando y no sé qué. Anda por Estados Unidos. Bueno, lo importante es que se visibilice esta situación y ver si alguna de las autoridades correspondientes de obras públicas, de saneamiento ambiental, de impacto ambiental, vienen y ven un poquito por acá, ¿no? Sí, porque veo que en otras partes están arreglando, arreglan de un lado, de otro, de otro, pero esta parte no sé qué pasa.